Buenas tardes a todas y a todos ustedes, muchas gracias por asistir a la presentación del libro que es el fascículo 6, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el nuevo modelo constitucional de derechos humanos en México, cuyo autor, el doctor Armando Hernández, bienvenido doctor, se encuentra acá con nosotros y por supuesto también van a comentar el libro, tres personas a las que le agradezco mucho su asistencia, la doctora Julieta Morales Sánchez, que ya ha estado con el Senado de la República y particularmente con la Comisión de Derechos Humanos, ella es directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también al diputado Luciano Huastnosta Jimeno, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cómo estás, Luciano? Me da gusto saludarte. Luciano y yo no tenemos muchos años de conocerlos, me da mucho gusto que ahora sea asambleísta y mucho más que esté presidiendo la Comisión de Derechos Humanos. Seguro que vamos a hacer cosas muy suaves, Luciano. Muchas gracias por venir al Senado de la República. Y también la presencia del maestro Laurence Flores. Muchas gracias, él es académico y también va a comentar el libro. Permítanme hacer una brevísima introducción. Yo voy a tener en algún momento que retirarme porque seguimos discutiendo sobre las ternas que el presidente de la República envió para la sustitución de la exministra Olga Sánchez Cordero y el exministro Juan Silva Mesa y vamos a pasar en unos minutos más a votar. Y entonces, pero yo estoy al pendiente en cuanto vote, me vuelvo otra vez a regresar. Pero quiero mencionar de manera muy rápida la importancia de este libro. En México tenemos, por decirlo de alguna manera, un pendiente que es necesario retomar, de uno, particularmente de uno de los dos tratados que concretan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ustedes saben, la declaración después de la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado vinculante, que signa la voluntad política, signa designar la voluntad política de los estados parte de este tratado, el primero que consolida, conforma, constituye la organización de las Naciones Unidas, un tránsito por demás tortuoso después de la Segunda Guerra Mundial y que a partir de que se conforma la Organización de las Naciones Unidas, la primera tarea que deciden es justamente trabajar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tres años después de que la Carta de las Naciones Unidas se aprueba con una determinación muy importante de más de 50 estados en el mundo, que poco a poco empiezan a integrarse más. Hoy en la actualidad prácticamente todas las naciones en el mundo están integradas a la Organización de las Naciones Unidas, por lo tanto es una organización universal de todo nuestro planeta, pero particularmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si me permiten decirlo, no es una declaración vinculante, no es un tratado vinculante, no tiene desperdicio ninguno de sus preceptos desde sus considerandos, pero y es además un referente indispensable en todas las argumentaciones en todas partes del mundo, ya sea de políticas públicas, de reformas legislativas o decisiones incluso judiciales, no hay derecho de cualquier característica en el mundo que no tome referencia a los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la declaración, aun cuando fue aprobada por unanimidad y la historia nos dice por aclamación de todas las naciones, no es vinculante. 1948 se aprueba con una gran participación de todas las naciones por los preceptos que quedan ahí inscritos, sin embargo no es vinculante. ¿Qué es lo que siguió? Definir los tratados internacionales de la declaración, que justamente son el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales con la inclusión también de los derechos ambientales. Hoy estamos ante una situación en el mundo que se da mayor preponderancia al Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y se esgrime un argumento. Más allá de que un país se pueda encontrar en una situación oprobiosa por algún desastre natural, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, como es el caso de Haití, prácticamente después del terremoto queda totalmente devastado, todas las instituciones, incluso la infraestructura de las instituciones, todas, todas, quedaron derrumbadas después del temblor. Pero aún así en esas circunstancias, el Estado de Haití no tiene ninguna justificación para que se limiten, se menoscaben o anulen los derechos civiles y políticos de Haití. Y entonces la otra discusión respecto del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, siguiendo la docta definición del doctor Hernández, ciertamente el debate es cómo se le pide a un país que quedó totalmente destrozado por el sismo, como es el caso de este país caribeño, cómo se le pide que pueda concretar. Los otros no pueden, en el peor momento, no pueden ser cuestionados, no pueden ser limitados, no pueden ser anulados, ese es un gran reto. Y en el cambio, con los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pareciera como que hay un impas, como que hay a lo mejor la posibilidad de que lo que se recupere económicamente, etcétera, 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 entonces ahí esos derechos quedan como que a un lado no tienen la preponderancia, no son tan indispensables, qué sé yo, qué sé yo, en la exigibilidad porque el Estado simplemente no tendría posibilidades de atenderlos, de garantizarlos. Bueno, pues lo que nos dice este libro es precisamente que ese debate tenemos que darlo, lo que nos dice es que el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos tiene igual preponderancia que el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales y que además los dos son interdependientes, los dos están ligados, no se puede entender uno sin el otro, no puede estar uno más allá que el otro, sino por tratarse de derechos humanos, tienen que ser garantizados por los Estados, parte que los hemos aprobado y por lo tanto nos hemos vinculado, tenemos que atenderlos, tenemos que garantizarlos, tenemos que hacerlos vigentes y tienen que expresarse en todas las acciones que desde el Estado se implementen para que pueda, y cuando digo Estado no solamente me refiero a los organismos gubernamentales, también a los otros organismos y por eso muy importante que esté hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque entonces estamos frente a derechos que tienen que ser vigentes, que tienen que ser garantizados en todo su ejercicio pleno por las instituciones del Estado, por cierto la sociedad también formando parte del Estado. Entonces voy a darle la palabra con esta breve introducción que me permití hacer y además de congratularme de que estemos presentando tu libro, Armando, me encanta mucho que lo estemos presentando acá y que además es un libro necesario para quienes estamos luchando por los derechos humanos, a quienes estudiamos, quienes estamos aprendiendo todos los días, pues este libro es necesario estudiarlo porque pone en relevancia precisamente este pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que insisto, tenemos que ponerlo en la relevancia que tiene también el otro pacto. Armando, te doy la palabra. Gracias. ¿Quieres venirte para acá para que estés más cómodo, por favor? Muchas gracias. Haces la introducción y luego enseguida, Gabriel, por favor, siguen los demás ponentes. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí, y gracias al canal del Congreso también por estar acá. Gracias, senadora. Sobre todo, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo por el tiempo, siendo un momento muy complicado con la sesión que tienen ahora. Sí. Ya me están llamando a votar y entonces ya voy para allá. Muchas gracias. Ahorita regreso. Aquí la esperamos. Con permiso, Julieta. Gracias. Pues además de agradecer las palabras de la senadora Angélica de la Peña, quisiera brevemente comentar el contenido para dar después paso a las valiosas aportaciones de todos y cada uno de los comentaristas que tenemos aquí. Por supuesto, además de darle las gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la hospitalidad, la amabilidad por tener el espacio para la presentación de este libro, pues en primer lugar, gracias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la publicación, pero particularmente a la doctora Julieta Morales, a mi amiga, por hacer posible, hacer viable la publicación de esta obra que está ahora a disposición de todos los interesados en estos temas. Muchas gracias también al secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al diputado Luciano Guanosta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el maestro Lorenz Flores, también todos grandes amigos, por fortuna, aquí acompañándonos en este evento de carácter académico en el cual la intención es poner a disposición de todos los interesados un documento que les permita, como ya lo anunciaba la senadora Angélica de la Peña, entender o reflexionar la importancia que tienen los derechos colectivos frente a los derechos individuales, porque desgraciadamente la protección de derechos humanos, desde mi punto de vista, se ha enfocado fundamentalmente a los temas que tienen que ver con derechos y libertades individuales, lo cual no está mal, por supuesto, es algo necesario e indispensable, pero me parece desde el punto de vista del estudio de los derechos humanos y sobre todo también de su práctica y de su protección, que es necesario conocer el elenco, el catálogo constitucional que tienen los derechos humanos, así como el tratado que nos refirió la senadora de la Peña, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿para qué? Pues para hacerlo exigible, para que todos los ciudadanos habitantes de este país podamos reconocer la importancia de estos derechos como parte de nuestra esfera jurídica de derechos humanos y poder exigir su cumplimiento. Cuando hablamos del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, el derecho a la seguridad pública, el acceso a la justicia, el derecho a la información, el derecho de planificación familiar o inclusive el derecho al desarrollo nacional, estamos hablando de obligaciones fundamentales del Estado que justifican su existencia, para eso existe el Estado. Pasamos del modelo del Estado gendarme que solamente protegía libertades individuales a un modelo de Estado benefactor, un modelo de Estado democrático y social de derecho que nuestro país aspira a llegar a ser y este Estado fundamentalmente tiene que proteger tanto los derechos individuales como los colectivos. Estos últimos, decía yo, es necesaria su difusión, es necesario conocerlos, es necesario saber cuáles son sus características, cómo funcionan, cómo pueden hacerse eficaces, porque el catálogo constitucional puede crecer, le podemos seguir aumentando, la Constitución aguanta, el papel aguanta nuevos y nuevos derechos, pero eso no significa que esto se vuelva una realidad. Esta preocupación dio origen al estudio que fue mi tesis de doctorado en el año 2001 y es un tema, una línea de investigación que he venido trabajando desde 2001 hasta la fecha, ya 14 años, me parece que se ha logrado, en este tiempo me ha tocado ver cómo se han logrado avances en nuestro país en la protección de ciertos derechos, toda la política social, el desarrollo social, la acción del Estado, el trabajo de la CNDH y de las comisiones estatales de derechos humanos ha ayudado. Sin embargo, todavía son desconocidos en gran parte para la población como derechos humanos estos derechos colectivos por ser derechos difusos. La reforma de 2011 los hizo justiciables, algo que jamás hubiéramos imaginado. Precisamente mi investigación que hice en el año 2008 para el Instituto de Investigaciones Jurídicas hablaba sobre la justiciabilidad de estos derechos colectivos, era una propuesta, en ese momento se burlaban de mí y me decían, vas a inundar los juzgados de distrito con demandas de amparo para la protección de derechos colectivos. Este libro se publicó en 2010 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y se llama precisamente así, los derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabilidad en el derecho mexicano. Y en 2011 la reforma constitucional hizo realidad esa propuesta. Un año me duró el gusto de tener una obra publicada en Jurídicas. Pero ahora la CNRH, por conducto de mi amiga la doctora Julieta Morales, me abre la oportunidad de una nueva reflexión en el tema de los DESC. DESCA, ahora ya agregamos también el tema de derechos ambientales. Y en esta nueva reflexión lo que decimos es, es importante difundirlos, es importante la cultura de protección y promoción de derechos humanos desde el punto de vista preventivo primero, primero, es decir, la difusión, divulgación de estos derechos, pero también que la gente sepa que son derechos humanos para que se presenten ante las comisiones de derechos humanos quejas relativas a la violación de los mismos, cuando el Estado no cumple con sus obligaciones en materia de todos estos aspectos que mencionamos ya como parte del elenco constitucional de derechos colectivos. Entonces, en razón de eso es que tiene para mí cierta relevancia la obra. Ahora, yo les quiero decir que desde mi punto de vista la presentación de un libro implica tratar de convencer, de persuadir al auditorio de conseguir la obra y leerla. Esa no es la labor que me toca a mí, eso espero que con los comentarios que hacen, que harán los expositores pueda despertar algún interés de parte de ustedes. Yo solamente quería, siguiendo ya la línea temática que la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha realizado, lo que quería decirles es, me parece que el tema es muy importante, que el tema es de actualidad, que es el tema en derechos humanos que debe tener más impacto, más importancia, que incluso los derechos colectivos en nuestro país se les sigue llamando derechos sociales a todos los derechos colectivos por un desconocimiento teórico de lo que son los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que abarcan mucho más que solamente derechos sociales y que todo esto ha hecho que sean poco eficaces. A mí me preocupa mucho que nuestro país logre darle un cumplimiento real y efectivo a todas las disposiciones constitucionales que establecen este tipo de derechos colectivos. Entonces, sin más, sería todo por mi parte, espero que estemos todos atentos a escuchar los comentarios y reflexiones que nos compartirá todo el panel. Muchas gracias. En el marco de esta reflexión que nos hace el doctor Hernández, creo que es muy importante señalar que además de la aportación académica y doctrinal del libro, hay una aportación muy importante en términos prácticos que no solamente es para quienes discutimos o quienes filosofamos sobre el tema de derechos humanos, sino también para quienes, en un punto de vista técnico, tenemos la obligación de promover reformas, modificaciones legales para hacer ese tránsito entre el discurso y la práctica de los derechos. Y creo que hay una parte muy importante en el texto del doctor, que es cómo hacemos que este catálogo, este nuevo catálogo después de 2011, impacte realmente el funcionamiento integral del modelo constitucional en México. Me parece que es una de las grandes aportaciones que nos propone. Y, bueno, sin más, quisiera dar la palabra ahora a la doctora Julieta Morales para que pueda hacer sus comentarios sobre el libro. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia, expresar un agradecimiento al Senado de la República y, particularmente, al doctor Armando Hernández Cruz por poner a la vista del público mexicano una obra como la que hoy presentamos. Voy a hacer algunos comentarios generales, quizás para ubicar el contexto de la obra. Y esta obra es una obra que se publica bajo el sello de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso es relevante porque la CNDH, en esta administración, zona a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez, emprende una actividad ahora masiva para la difusión y el acercamiento de los derechos humanos a la población en general. Este fascículo forma parte de una colección denominada Colección de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, pero a la vez la CNDH maneja tres colecciones adicionales. Una sobre el sistema interamericano, una sobre el sistema universal y otra denominada Colección de Textos. Y una más, perdón, se me pasaba, la de Protección Constitucional. Cada una de las colecciones está integrada por una serie que va entre 10 y 20 fascículos. Este, por supuesto, es sumamente relevante, además, por la calidad académica que caracteriza al doctor Hernández Cruz por el tema que pone en énfasis en su contenido. Y voy a explicar un poco a qué me refiero. Bueno, todas y todos sabemos que el 10 de junio de 2011 la realidad constitucional mexicana cambió. Lamentablemente ya se hablaba acá de la brecha que existe entre la implementación. Una cosa es lo que dice hoy la Constitución, o que dice hace más de cuatro años la Constitución, y otra cosa es aquello que vive la población. Si ustedes revisan algunas encuestas de cultura constitucional, la mayor parte de la población mexicana es que no conoce a su Constitución, pero además es que tiene poco interés en el conocimiento de la Constitución. Bastaría quizás con invitar a la población mexicana que abra la Constitución y en el artículo 1, que solamente leyera el 1, y quizás no más que el 1, sería ideal que leyera todo, pero al menos el artículo 1, y entender cómo este artículo 1 renueva toda la realidad, insisto, la realidad constitucional de nuestro país. Ese sería el primer punto, entender hoy en el marco, hoy en la mañana, mediodía, en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, decía, ya en 2011 fue la emisión, la entrada en vigor, oficialmente, formalmente, de la Reforma 2011. Sería lo ideal, y tendríamos que trabajar todos los órganos del Estado, pero también todos los niveles de gobierno, para que el 2016 fuera el año de la efectiva implementación de la Reforma. Estamos cerca de los cinco años, y aún sigue siendo ampliamente desconocida. Aún existen amenazas que quieren coartar su eficacia en la vida real. Es una lucha permanente, y tenemos que cuidar los avances que hemos tenido en este país en materia de derechos humanos. Particularmente porque, a través del principio de interdependencia, indivisibilidad, consagrado ya en el artículo 1 de la Constitución, pero que, como recuerda el doctor Armando Hernández, mi querido amigo, colega, académico, brillante, como él recuerda, esto venía desde 1992-93, con la Conferencia y Plataforma de Acción de Viena. Entonces, hace 20 años, ya se decía, es que todos los derechos son interdependientes, indivisibles, no hay jerarquías entre derechos, todos son igual de importantes, pero a México, pues, tardamos algo así como 20 años, para ponerlo en la Constitución, y empezarlo a entender, y además a ponerlo en la práctica. Ese es el gran reto que tenemos hoy día, pensar cuál es este nuevo modelo constitucional, que ya menciona el doctor Hernández Cruz, que no solamente es el artículo 1, el principio pro persona, la interpretación conforme, las obligaciones de proteger, promover, respetar, garantizar derechos humanos, conforme a los cuatro principios, que además incluyen al final, la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar, y reparar violaciones a derechos humanos. Sino, además, pensemos en lo que ha dicho la Corte, esta existencia de un parámetro de control de regularidad constitucional, o un bloque de constitucionalidad, en donde están todos los tratados internacionales, que reconocen derechos humanos, pensemos en el carácter vinculante que ya tiene la jurisprudencia interamericana, en el país, o debería de tener, a nivel de jueces, de órganos jurisdiccionales, formal y materialmente, pero aún esto, pues, hay muchas personas que no saben qué es el sistema interamericano, cómo funciona, cuáles son los criterios, mismos operadores jurisdiccionales que desconocen los criterios de la Corte Interamericana. Esa es la realidad y el proceso de transformación en el que nos encontramos. Simplemente también comentar que ya la Corte Interamericana, bajo sentencia, que hoy es obligatoria, desde el caso Acevedo Buendía, ya mencionaba que todos los derechos son interdependientes, indivisibles, etc. Y es que vale la pena una pregunta, ¿de qué me sirve a mí el derecho a la vida si mi hijo se está muriendo de una diarra curable en el siglo XXI, si no tengo trabajo, si estoy privado de la libertad injustamente, si vivo en situación de calle? Esto muestra la interdependencia de derechos. Y por lo tanto, el Estado está obligado, a través de todos sus órganos y de todos los órdenes de gobierno, a garantizar el conjunto de derechos humanos para toda la población. ¿Por qué es complicado hablar y por qué es aún más importante este fascículo, este libro extraordinario? Porque está en una realidad como la mexicana, que está caracterizada por el 50 y pico o por ciento de la población en situación de pobreza, y las cifras varían entre Coneval y Cepal, pero estamos hablando de 60 millones de personas en pobreza, estamos hablando de informalidad, estamos hablando de subempleo, estamos hablando de falta de oportunidades educativas, pero también muchísimos, muchísimos problemas estructurales que afectan el conjunto de derechos humanos, pero particularmente a los DESCA. En este contexto es que se inscribe este fascículo, pensemos en grupos de población específicos, ¿cómo viven los derechos económicos, sociales y culturales las personas con discapacidad o las personas indígenas o, y podemos mencionar, aún muchos grupos de población, niñas, niños, personas adultas mayores, entre muchos otros. ¿Qué van a encontrar ustedes además en la obra extraordinaria que hoy presentamos? Van a encontrar un acercamiento práctico, como ya mencionaba el querido secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, el maestro Gabriel Delgadillo, van a encontrar cuáles son las garantías, cuáles son estos mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad que nos van a permitir transitar desde el papel a la realidad y que tendremos que empezar a operar con mayor eficacia en el país. Además de esto, pensar que, pues, estamos sujetos a muchos cambios y es parte de la inercia a la que se ha enfrentado la Reforma 2011 y también como este nuevo modelo constitucional. Implica empezar a concebir, en México está un poco alejado este tema, ya no la naturaleza individual de los derechos. Como estuvimos casi, pues, muchos años, casi un siglo con garantías individuales, entonces, la clasificación de garantías sociales, sabemos poco pensar en código de derechos colectivos, pero además el amparo estaba limitado por el interés jurídico y eso entonces limitaba aún más la concepción de derechos colectivos frente a un interés legítimo y frenaba mucho más pensar en derechos difusos, ya no solo colectivos. Estos son partes de los cambios e implica un cambio en la concepción, una modificación en la concepción del servicio público también, en todos los órdenes de gobierno. Entender que hoy día los derechos humanos en México se violan por acción y por omisión y que hay acciones y omisiones violatorias de derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales, culturales y ambientales, pero también derechos difusos, colectivos y etcétera. En este sentido simplemente reivindicar, como ya lo mencionaba la senadora Angélica de la Peña, que los derechos económicos, sociales y culturales siempre habían sido relegados a un segundo plano. Bajo este pretexto de la división generacional de los derechos, se decía, bueno, pues los desca conforme se vaya teniendo oportunidad. Son progresivos, pero eran como derechos de segunda. entender que actualmente son derechos plenamente exigibles y además deben de ser derechos plenamente justiciables, que existen garantías no jurisdiccionales, mecanismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que esté en una fase de acercamiento a la ciudadanía, de apertura al diálogo democrático y a la eficiencia plena de su función y misión constitucional en este tema para poder reivindicar los desca. Quizás ustedes no tendrían por qué saberlo, pero en 2011, antes la CNDH no tenía competencia en materia laboral y a partir de 2011 ya tenemos competencia en materia laboral, se creó la sexta visitaduría de la Comisión precisamente para ADESCA y aunque seguimos con el límite en materia jurisdiccional, pero en lo que es administración en materia laboral sí tenemos competencia para conocer y emitir recomendaciones. Este es un mecanismo que tendríamos que operar con mucha más certeza, pero también pensar en el sistema interamericano como un mecanismo subsidiario y complementario de acceso a la justicia a quienes sufren violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así también, y creo que es un momento adecuado, ya mencionaba la senadora que está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que como ustedes seguramente saben tiene un protocolo facultativo que México no ha ratificado, el protocolo facultativo del PIDESC que permitiría dotar de competencia al Comité DESC de Naciones Unidas para conocer de quejas individuales. ¿Qué sería esto? Es un mecanismo no jurisdiccional, pero se podría acercar y generar un mayor acceso a la justicia internacional a través de la ratificación de este protocolo facultativo que sería interesante y sería necesario que el Estado mexicano considerara ya muy seriamente la necesidad y la urgencia de ratificar dicho protocolo facultativo. y bueno simplemente comentar que la obra que ustedes ya están viendo y que hemos presumido mucho en esta sesión por justos motivos además yo he oído de mencionar que pasó el filtro de un comité editorial al interior de la CNDH porque aunque aquí mi querido doctor es mi amigo y es extraordinario se cumplen las formalidades y además el libro ya pasó el filtro de un comité editorial de primer nivel además de eso pensar que esta obra es una obra clara es una obra didáctica en verdad creo que el doctor Armando tuvo la capacidad de conducir al lector paso a paso de la mano desde lo primero que tenía que saber hasta llegar a garantías a los tipos de garantías a hablar del catálogo constitucional creo que es una obra que está muy bien diseñada y eso va a permitir y fortalecer el acercamiento del lector que quizás no tiene que saber nada de derechos humanos al tema aquí solamente me va a permitir hacer una última mención a veces hemos creído por mucho tiempo que los derechos humanos es un tema como de abogadas abogados y eso es totalmente falso es que la cultura de derechos humanos es para toda la población mexicana porque todas y todos somos personas estamos en este país somos ciudadanos y además es que uno no puede exigir aquello que no conoce entonces además pensamos en servicio público si todas las autoridades tienen que cumplir derechos humanos pensemos que hay servidoras y servidores públicos que son médicos biólogos antropólogos y que en cualquiera de los ámbitos del servicio público se pueden violentar derechos humanos y en muchos casos estas violaciones a derechos humanos se producen por desconocimiento de las mismas y de los mismos servidores públicos más allá del deseo de querer violar o perjudicar al ciudadano en muchas ocasiones se producen por conductas pseudo apegadas a una legalidad aparente que en el fondo transgrede gravemente derechos humanos y comentar también que en este marco y creo que lo menciona muy claramente el doctor Armando Hernández está la cuestión de los recursos disponibles ese es un tema siempre para todos los estados particularmente en un continente como América cuánto dinero hay disponible es que los estados están obligados a hacer el máximo uso de los recursos disponibles y hay estándares internacionales para comprobar este uso que no basta que el estado diga ay es que sí estoy dedicando lo más de dinero que yo tengo para educación o para salud o para alimentación o para vivienda o para cultura o para agua o para medio ambiente etcétera es necesario que se compruebe pero además creo que todas y todos podríamos o tenemos una idea muy clara de en qué y cómo podríamos generar un programa de austeridad real en el servicio público aquellos rubros en los cuales se podría descender el gasto si ustedes saben mucho del presupuesto de las instituciones se va en el gasto bueno en sueldo salario de servidor a servidores públicos no sé cómo el gasto corriente le llaman no copias etcétera muchas gracias al público por el apoyo etcétera se nota que soy doctora en derecho entonces es necesario replantear esta cuestión y entender además por qué está habiendo quizás una mala planeación económica en nuestro país y voy a insistir en el quizás porque podemos también ver y estamos en el cierre de ejercicio fiscal en dónde vamos a tener subejercicios porque si hay tantas cuestiones pendientes y tantos rubros que podrían fortalecerse particularmente frente a DESCA en el país resulta que hay otros en donde tenemos amplios subejercicios quiere decir que quizás no hemos tenido la capacidad aún de hacer una verdadera planeación económica del ejercicio del gasto y además cómo tendríamos que hacer esos movimientos adecuadamente para cubrir las necesidades de la población mexicana de estos 120 millones de mexicanas y mexicanos pero además y tal como se menciona en el libro es que hablar y pensar en derechos humanos hoy es que estamos contribuyendo el consolidar una cultura de derechos humanos en México va a permitir la reivindicación y el pleno ejercicio no solamente de las generaciones presentes sino de las generaciones futuras ese es el gran compromiso que tenemos quienes estamos hoy al frente de alguna institución o en algún espacio de servicio público que en México estamos construyendo y estamos heredando a las presentes y a las futuras generaciones pensar en cómo estamos educando a nuestras niñas y niños pensar en cómo los estamos alimentando por ejemplo saben que somos el segundo lugar de obesidad infantil entre otras entre otras cuestiones primer lugar de obesidad infantil perdón y segundo obesidad adulta gracias entonces podríamos pensar en todas estas circunstancias y por eso este libro invitamos cordialmente al menos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se acerquen a las colecciones yo debo decir que ustedes pueden consultar vamos a subirlo a la página de internet muy próximamente es que no tienen que comprarlo si quieren comprarlo está a la venta además es sumamente económico es publicación CNDH entonces es sumamente austera pero va a estar gratuitamente en la página de internet de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yo espero la próxima semana ya para que pueda ser consultado a nivel nacional internacional por las personas que estén interesadas en el tema pero en verdad reitero mi gratitud al Senado porque estos espacios son los que nos permiten llegar a la población mexicana y fortalecer la cultura de derechos humanos pero saber que es que tenemos que conocer aquello para poder exigirlo si yo no conozco cuáles son mis derechos y cómo puedo ejercerlos entonces no voy a poder exigirlos y seguimos siendo una ciudadanía indiferente una ciudadanía vaya que no exige ni reivindica sus derechos en ese sentido mi invitación final simplemente es a empezar a pensar en código de derechos humanos es que cuando a mí me cortaron la luz en un hospital o cuando me cortan el agua o cuando sucede esto a veces piensas y dices es corrupción o es un mal servidor público es que están violando tus derechos humanos tendríamos que traducir todas estas acciones y omisiones ya directamente como una violación a derechos humanos y aunque no sepan de competencia es que vayan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trabaja 365 días al año y 366 en año bisiesto 24 horas al día que da servicio gratuito y aunque no sea competente brinda orientación gratuita aunque no sea ahí orienta sobre a dónde ir y qué hacer entonces sientan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución cercana a ustedes y está a su servicio y felicidades nuevamente al doctor Armando Hernández es un honor para mí además haber sido invitado al maestro Rodrigo Guerrero extraordinario además y a la esposa del doctor por supuesto que nos acompaña muchas gracias a ustedes por su atención gracias por agregar ese componente interactivo a la presentación la doctora Molares ha dicho algo que me parece muy importante muchos de los problemas en materia de derechos económicos, sociales y culturales están presentes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional pero muchas de las soluciones están en el ámbito local y creo que en ese sentido es o sería muy importante lo que tenga que decirnos el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por favor gracias diputado muchas gracias por la invitación nada más que después de escuchar toda la la intervención de la doctora su elocuencia uno viene más bien de de alumno que es lo que le deseamos aquí a a nuestro amigo Armando que luego nos cuesta trabajo poder cuando uno anda en eso de la política este se puede improvisar luego muchas cosas pero ya hablando de temas concretos para nosotros es dificilísimo ¿no? el entrar y más en eso de los derechos humanos que aunque hemos estado muy atentos al al desarrollo de los mismos en la ciudad últimamente pues este tipo de derechos que de desca se dice este que ahora le dicen derechos de tercera generación habría que estarle buscando nosotros leímos nos hizo la amablemente se nos envió el libro ahí como pudimos le apresuradamente le dios nos le entregaron hace unos días este visitarlo más bien nosotros ya lo tomamos ahorita como ya un libro de consulta más en este tipo de derechos que no está uno acostumbrado a a verlos a leerlos y que estamos llegando ahí a la asamblea legislativa con muchísimos a la hora de revisar y decir bueno y qué pasa con los derechos humanos llegamos a una asamblea legislativa donde este tipo de derechos que habría que revisarle habría que entrarle pero que además hay que no revisar sino hay que vigilar que se respeten los otros los que ya tenemos encima yo les decía hace un rato ahí en la comisión de una comisión que está creada en el distrito federal en materia de revisión de los derechos humanos que vamos por eso pero nada más en el distrito federal tenemos 17 17 recomendaciones de derechos humanos que no son atendidas ahora ya con eso ya vamos a con la institución que tenemos en el distrito federal ya se nos va a sumar el trabajo otro tipo de derechos que habría que atender comentar sobre el libro yo les decía que más bien vengo de oyente más que de expositor yo creo que la elocuencia también del doctor a la hora de irnos guiando bien lo decía la doctora en la lectura de su libro nos deja muchísimas dudas leíamos por ahí dentro de la misma introducción que buena parte de los derechos humanos decía la palabra por aquí la tenían este ya era ya estaban obsoletos y obsoletos los términos porque los derechos ahí siguen bien vigentes pueden estar obsoletos los términos lo otro no porque muchas veces ni siquiera se respetan vamos buscando el respeto de los mismos yo creo que la sociedad la ciudad mexicana bien se dice está ansiosa de que bueno no conoce a plenitud sus derechos pero está ansiosa de que se le respeten a diario quien no se puede enfrentar en el caso de los de un obrero que si bien es cierto por ejemplo están los días del aguinaldo cuántas veces no desconoce inclusive un obrero cómo cobrar su aguinaldo o si es o si es real lo que le van a dar de aguinaldo cuántas veces este el ama de casa se enfrenta a los aumentos de precio y no sabe que tiene un derecho humano que se ha establecido en las leyes para evitar eso ya bien lo decía la doctora muchas de lo que nosotros estamos viendo ahí en la asamblea es poder ir complementando todas las leyes que tenemos pero además uno de lo de las de lo que vemos con este libro y lo vemos como una urgencia es difundir difundir los derechos humanos porque tenemos a veces digo ya los de tercera generación y este la mayor parte de la población no conoce ni los de la primera generación que están plasmados en el primero constitucional lo decía la doctora no es es difícil pero qué bueno que estamos ahorita en la casa del pueblo del senado del senado de la república yo creo que eso puede animar a la hora de reflexionar de este libro para desde la desde las cámaras el senado la cámara federal la asamblea legislativa que además próximamente va a ser congreso local ya este hacer una profunda difusión de los derechos humanos creo que este libro forma parte ya creo que lo vamos a tener ya de cabecera para actualizarnos fundamentalmente y es a lo que invitaríamos a todos los que se dedican a esta importante misión de la defensa de los derechos humanos de los habitantes en especial de esta ciudad a que podamos tomar el libro que magistralmente desarrolla sus ideas aquí el doctor Armando para que lo tomemos de cabecera son derechos que aunque ya están ahí si los primeros se desconocen estos prácticamente nadie sabe de ellos la invitación sería más que comentario yo vengo de alumno y el día de hoy no va a comentar se nos es difícil hacerlo pero redundando sobre lo mismo yo invitaría que lo tomemos el libro como un libro de cabecera para conocer este tipo de derechos que más que olvidados no se conocen para olvidar algo primero hay que conocerlo y aquí primero hay que conocerlo para saber que existen pues sería el agradecimiento por la invitación que nos sigan invitando pero esperamos que para la otra nos inviten de aquel lado para que no nos metan en esta difícil situación de venir a decirlo muchas imprudencias por apenas conocer este tipo de de derechos gracias es importante hacer extensiva la invitación que nos hace el diputado no solamente para el auditorio que nos acompaña sino también para la gente que nos ve y que verá a través de sus retransmisiones esta presentación en el canal del congreso y bueno también un poco para finalizar el último comentario del maestro Lorenz Flores que si no tengo mal entendido es integrante del consejo consultivo de la comisión de derechos humanos del distrito federal por favor muchísimas gracias muchísimas gracias por la presentación muchísimas gracias por la invitación querido doctor de cual me aprecio de su amistad desde hace algún tiempo sin embargo como bien se acaba de mencionar no quisiera que se llevaran la impresión de que bueno pues son sus amigos de que de otra manera van a hablar si no es más que bien de la obra como dicen por ahí invita a tus amigos a la presentación del libro y hablarán bien de tu libro no creo que evidentemente si es el caso evidentemente la amistad nos obliga a hablar bien del libro pero no de forma gratuita sino con fundamento en el texto precisamente yo quisiera poner en la mesa dos virtudes que advierto del texto y que creo que son parte de la actividad académica del doctor Armando que es su capacidad de síntesis y profundidad algo que pocas veces logra advertirse en los autores que sean profundos que se tengan una profundidad y una claridad respecto de los temas que no sean temas extensos creo que es un primer acercamiento un primer comentario que puedo hacer de la obra que a pesar de que es un folleto por el formato en el cual está editado no pierde profundidad temas como por ejemplo la justificación y o fundamentación de los derechos humanos de los derechos fundamentales no es un tema gratuito ni es un tema que se pueda tomar al aire o que forma por el es un tema que realmente raya entre lo filosófico o no raya entre lo filosófico es un tema de amplia profundidad filosófica que ya tiene amplias repercusiones prácticas y en las cuales el doctor los aborda con una profundidad y una síntesis que realmente me dejó asombrado pasar desde el liberalismo el yus naturalismo el yus positivismo la escuela histórica esto no es sencillo se necesita tener un conocimiento en la materia para tener esta capacidad de síntesis pero además aborda otros temas que ya se han comentado y los cuales me parecen fundamentales en los DESCA que es la exegibilidad no solamente por los medios ordinarios jurisdiccionales sino también no jurisdiccionales que son abordados y no solamente los medios no jurisdiccionales sino los medios también internacionales de protección de los derechos humanos cosa que yo agradezco desde la sociedad civil que si quiero hacer un pronunciamiento desde la academia pero sobre todo desde la sociedad civil porque desde ahora desde ahora confirmo lo que se ha mencionado esta obra debe de divulgarse divulgarse y buscar su promoción porque creo porque creo que redundará en un beneficio evidente real a la sociedad civil si la sociedad civil primero conoce sus derechos pero también busca cómo hacerlos exigibles por medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales creo que avanzaremos en esta cultura de derechos humanos que todos buscamos bien y para eso esta obra resulta fundamental resulta fundamental para nosotros integrantes de la sociedad civil porque nos muestra estos derechos económicos sociales y culturales y ambientales pero sobre todo bajo este modelo este nuevo modelo constitucional que representa particularidades muy 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 de de partir del 2011 si como ha dicho la doctora que por cierto nos dejó a los que la 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 seguimos en el uso de la palabra nos dejó ya muy poco que abordar ya prácticamente muy poco que abordar este como dijo como como comentó ella misma este el 2016 debería de ser el año de la cultura de la consolidación de la reforma y para ello creo que este texto desde ya se vuelve imprescindible para la sociedad civil como lo he dicho para la academia porque su estudio su estudio resulta también muy estimulante hay varias notas varios temas que a mí cuando lo leí cuando lo estuve ojeando varias notas varios temas que me dejó muy muy motivado a continuar con la investigación a profundizar en la investigación por ejemplo por ejemplo que no solamente debemos de preocuparnos también en la academia hay muy desde la academia no solamente debemos de preocuparnos por la protección y la difusión y la difusión y la protección de los derechos individuales sino también la academia ya debe de preocuparse por ser más activa en divulgar el conocimiento de los derechos de los DESCA bien este hace tiempo que me tocó compartir en un evento con el doctor en el cual este él presentaba su autoexamen si no lo recuerdo de especialidad o de maestría que me tocó estar de jurado y la conclusión a la que llegamos en ese en ese momento es bueno no te puedo decir que continúes con estos temas porque ya es de suyo que lo haces bien pues es igualmente que en este momento una conclusión que yo pudiera decirle al doctor es que continúe que continúe brindándonos este tipo de textos evidentemente evidentemente por el formato hay temas que no se pudieron abordar por ejemplo ya en materia de salud en algunos otros en materia indígena ya hay muchos hay ciertos avances que podemos ver en esta materia bueno tal vez no se incluyeron por el formato pero pues estimular pedirle al doctor rogarle suplicarle que siga escribiendo que continúe brindándonos obras de esta calidad en los cuales pues tenga bien darnos luz sobre estos temas pues muchas gracias nuevamente a todos por esta invitación gracias doctor gracias a ustedes creo que la doctora Juliana Morales quería decir algo más ¿todavía? ¿todavía? bueno creo que es importante destacar la aportación que hace también la Comisión Nacional de Derechos Humanos al editar y difundir este tipo de instrumentos que como ha quedado claro en este panel son una fuente de consulta obligada para especialistas no especialistas para quienes de manera cotidiana utilizan este tipo de instrumentos en el debate jurídico pero también para quien no y sobre todo para quien no es decir para la gente de manera cotidiana entonces doctor muchas felicidades y agradecemos mucho que nos haya dado la oportunidad de presentar aquí en el Senado y en la Comisión de Derechos Humanos este libro gracias Gabriel no al contrario gracias